Grave denuncia contra la comuna Zapatera. Según Giovanni Solórzano, su madre Irene Ábalos Aranda resultó herida en un accidente de tránsito que fue provocado por una camioneta del área de limpieza pública de la Municipalidad del Porvenir. Mi mamá se estaba yendo a mi casa en una mototaxi de la empresa Santa Rosa y una camioneta de la Municipalidad del Porvenir del área de Jardines. La he embestido a la mototaxi, la mototaxi se ha dado vuelta y la camioneta no la ha auxiliado. Asegura que lejos de que su madre sea trasladada a un hospital, en la misma camioneta la llevaron al municipio. Lo recoge de ahí y lo deja en la Municipalidad. Más de media hora ha estado esperando ahí y nosotros hemos tenido que traerlo por nuestros propios medios ahí porque la camioneta no tiene eso de la Municipalidad del Porvenir. Los familiares denunciaron el hecho en la comisaría de Sánchez Carrión. El vehículo edil de placa A6W844 está inubicable. Claro, sí, le vamos a hacer una denuncia porque ellos como autoridades deben cuidar por la seguridad de la gente de su distrito al Porvenir. La madre de familia viajaba en esta mototaxi, cuyo conductor resultó con heridas de consideración.